En Estados Unidos, la familia no se quiere ir entre Estados Unidos, yo quiero estar con mi familia. ¿Qué pasa con mi familia? Porque yo he encontrado una casa en la vida. Yo voy a ir ahí a la vida de este carajo. Algunos me van a contar, hasta acá se me va a dar un mamá de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!